Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí ando toda perdida Salió un ratito, pero Me están echando muchos piropos Porque no les digo Que se me abre No, ahorita estaba como Doblada el vestido que traigo Y que se me vía Se me vía el chor pues de abajo Me traigo, me puse el chor Y Y que andan Y hasta que me estoy viendo Que se me abre de aquí de al lado Porque estaba haciendo un poquito de aire Pero aquí ando de todo por esto ¡Qué vergüenza! Vamos a ver Aquí ando de todo para el todo ¡Ay, qué miedo! Ahí viene un carro recio No van a sufrir Ahora quiero a ver Son unas morrillas presumidas ¿Sabes? Pobrecitas Gatas Pobrecitas Gatas Gatas Ahorita ¿Quién sabe qué me dijeron? Me susurraba unos morrillos Pero no es eso ¿Qué? Aquí me vine a la tienda A comprarme unos dulcecitos Pero si es que se me antojaba Caía dos pesos desde antien Desde lo que me dio un tío ¡Ah, no! De ayer Sí, ayer fue con mi tío Y me dieron 100 baros Y me vino acá a la tienda ¡Qué vergüenza! Hola, hola ¿Cómo están? Ay, disculpen que Es que les pausé Porque Hagan de cuenta Que me hicieron un regalito No sé qué Me dijo muchacho Ay, te mandan esto Y le dije Pues quién, ¿verdad? ¿Quién será? Le dije Y me dijo No, pues es que no les quedo Y me regaló un vestido Como siempre ando con vestido Yo creo que me ven así Así toda escota Y así Y me dijeron ¿Te lo regalas? Y yo así de que ¡Ay, no, no! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo ando Y era muchacho Yo creo me vivo O no sé Y le dije Vean, se me sale lo de la pela Lo de la pela Es que me veo Muy bonita ahora Me siento muy bonita Vean con estos ojitos Y esta naricita Estas boquitas Estas manitas Me siento muy bien Me siento yo misma La que quería hacer Hace mucho Me siento realizada Me siento bonita Me siento muy No sé Es que no quiero llorar Porque se me va a correr Maquillaje Vean Se me quiere salir la ra No quiero llorar No quiero llorar No quiero llorar Voy a llorar Voy a llorar Ya, ya Ya que me pase todo eso Porque No sé Estoy enamorada Estoy enamorada Pero ya saben Vean Se me quieren salir Las lágrimas Voy a llorar Voy a llorar No puedo No puedo Vean Es que no quiero llorar Porque se me va a correr El maquillaje De por sí Me costó como mil horas Haciéndome este make up Vean No, cuántos Duré como una media hora Grabando Y me lo hice muy guay Y le hice el truco Del pele Así bien Bye Y les quiero enseñar Este besito Pero ahorita ¿Saben qué? Pues les No, les grabé Y hagan de cuenta Que se me vean Los chones, ¿verdad? Traigo short, pues, ¿verdad? Y hagan de cuenta Que se me vean Y como me bajé No me pude así Y me fui así A la pared Me empine Y casi se me cayó Pero no pasó esto No pasó Qué vergüenza Qué vergüenza Y me chulean mucho Ay Me chulean mucho Me quieren todos los hombres Pero no podrán Algunos sí A mí A mi vecino sí A mi vecino sí No les digo quién es Pero Pero ya saben Ya saben Dejen Dejen traer un bastoncito Que Que uso Que uso realmente Que uso realmente Que uso Real 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 Que vergüenza Dejen Me meto Por el bastoncito Fueron a surtir Fueron a surtir Ay no Yo cara Yo voy a llorar Ay no Ustedes me hacen Sacar las lágrimas Me hacen Sacar las lágrimas Me hacen Me hacen que llore Que llore De por sí Ay De por sí no lloro Y cuando lloro Ando bonita Dejen Dejen Aquí se los Enseño Dejen Se pega la luz Pega la luz Está ya Acá pega la luz Acá pega la luz Vean aquí Ay Dejenme agacho Vean Ay Se va Se va a caer Se va a caer Se va a caer Se va a caer Ay Ahí está Ahí está Vean Está muy bonito Todo muy Bien rico Todo muy Ya Vean Ya 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 Me voy a sentir Transformada Me voy a sentir Bonita Bonita De por sí estoy bonita Imagínate ahora con esto Pero siento que Si me hago un maquillaje Muy rosa Voy a andar muy Muy rosa Fresita Y todo que ver Y como que Quería ser mi amigo No sé Quería Quería Quedar bien Quería quedar bien Pero no podrás No podrás conmigo Bebé No podrás No podrás Jamás Yo Yo tengo este corazón Nomás para alguien más Para alguien más Qué vergoneta Adiós Qué vergoneta Qué vergoneta Hasta la señora Ella me gritó Que es que me veo guapa Me siento Me siento imable Me van a hacer llorar Es que no quiero llorar No quiero llorar Porque los hombres no lloran Dice Pero yo soy mujer Y yo no puedo llorar Las veces que yo quiera Vean la pela La pela La pela Y ya que ando bien Bien bonita Bien bonita Bien bonita Si me conocen ya Es que ya me conocen Es que ya me conocen No más que No puedo No más que estoy aquí Me puse ahora la malla Que me regalaron Para que se me vea Así bien bonito Bien bonito Yo sí quiero unos amigos Así como Muchachos Amigos Porque ya tengo No se crean Y quisiera tener Quisiera tener Un obvio Que es lindo 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 Bello Bello Y Me siento bonita Es que estoy bonita Estoy bonita No más que No más que no me arreglo Arreglada a cambio No se crean Si me arreglo bonita Bueno muchacho Hola muchacho ¿Puedo ver? Se escuchó Mi puerta Se escuchó Mi puerta Es ganado Borracho El señor No era un muchacho De Dios Añigo Era un muchacho Como de 15 años Tenía Pero no No podrás Me hice la nariz Ay no Es que yo quiero Alguien aquí A mi lado Alguien que me cuente Algo Porque no Estoy No estoy sola Que alguien que me Mite a una cosa Que me diga Vente Vamos a platicar Y así Pero no Nadie 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 O que me diga Vamos Ir a Allá Pero nadie Nadie me saca Estoy solita Nomás que Quiero No tengo amigos Tengo nomás Amigas Tengo dos No Nadie Nadie me habló Mi mejor amiga Nomás Nomás tengo una amiga Mi mejor amiga Un amigo Pero se enojo Conmigo Se enojo Conmigo Y Por eso Me dedico A hacer videos Por eso Les hago Cada rato Porque me siento Solita Solita ¿Quién quiere ser Mi amigo ¿Quién quiere ser Quién quiere ser Quién quiere ser Quién quiere ver este maquillaje Ogo o algo Quién quiere ser Mi amigo Voy a llorar No quiero llorar Me siento triste Me siento feliz Pero a la vez triste Feliz Triste Feliz Triste Y como que Las mujeres No lloramos Si lloramos Somos bien chillonas Pero No sé Voy a llorar Si estoy llorando Ande No me vayas No quiero Ay no Dios mío Ilumírame No quiero que se me corra El maquillaje Porque una maquillada No es No es No es nada Fácil No es nada fácil No es nada fácil Está fuera de la calle Nadie Por acá Y nadie Por acá Estoy solita Estoy solita aquí Abandonada Con Nadie 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 me invita a salir Alguien que quiera salir conmigo Alguien que Que me quiera invitar a su casa O no sé A tomar un café A tomar un Algo Menos cerveza Porque no tomo No tomo Cero alcohol Cero bebida Se ve bien grande Y si pasa otra vez Por ahí La mando Para que me diga otra vez Me hablen Eran varias muchachos Que me hablaban Y como que No me hablaban Y ahora ya me hablan No me van a estar escuchando Y que me digan Ay ya no te arreglan Nada No me hablaban Pero ya me hablan Ya me hablan Ya hice amigos Ay se volteó Ay se volteó Ya hice amigos Ya hice dos No sé si son mis amigos Dan Dan Pero Pero no Mi moderimo A ver A ver Ahí está Ya se apretó Volada Yo estoy bien volada No se crean Jamás Yo nomás sigo Contorrando todo esto Pero No jamás Y si alguien llega Y me ama Y me quiere mucho Y me ama mucho Me ama mucho Miren Vean estas Y vean 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 Va a salir Yo bien asustada Ay no No ven Que ando Llorando No ves Que casi Se me salen Las lágrimas Y ahora me quieren Dar un susto Dios mío Que no se entiende Me quieren hacer llorar Pero no podrán No podrán Ahí está Bien Ay no Me tengo que poner Ay A ver A ver A ver Ya me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca Había alguien aquí Y ahora se desaparece Y no aparece Dios mío ¿Quién me entiende A mí? ¿Quién me entiende A mí? Ay no O ya estoy mal Ya estoy mal Ya estoy hasta alucinando No pero Pero yo volteé Para allá Y luego volteé Para allá Se desapareció Se hizo espuma O yo creo De la vuelta O se metió En la casa A ver Ay pero ya Y se me aparecen Los pantalmas Ni modo Ni modo Ay me acuerdo Que aquí un día Se apareció Como a esta hora Más o menos Son como las nueve 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 Se apareció Aquí alguien Hagan de cuenta Que Estábamos aquí Jugando Y que va pasando Una niña de blanco Así como Se juega Un desfilo No sé Pero se veía Así toda de blanco Y se veía Como si recién La hubieran pintado Pero ya era noche Se me hizo A mí raro Que Se había Ay no Yo me asusté Y ya se fue Para allá Como que No sé Que tal Que hiciera Una niña Y yo ahí Haciendo la emoción Que ver Ay no No me dijeron No me dijeron Esos son los morguesas Que me Que me Que me Y que me ponen Roja Ay ahí viene uno De los tamales Ahí viene uno De los tamales Mis tíos Esos también Esos también Ricos De porcito Y Boticona Yo antes Dicía que Mi novio Era el tamalero El tamalero De aquí El que va a ir Pero dije Ay no No me quiero ver Me asusté Me asusté Májica Me asustaron Me asustaron Me asustaron Y los quiero mucho Y bye Bye Hasta la próxima Májima